Faltan cinco meses para que llegue diciembre, pero los preparativos para los festejos de fin de año en el Cantón de Pérez Celedón ya comienzan. El tradicional Festival Luces del Valle llegará a su edición 13 y esta vendrá con cambios. El más significativo, la dirección del recorrido. Este año será a la inversa, pues el punto de salida será cerca de la Y y terminando en las inmediaciones del Barrio Las Américas. El cambio de dirección de lo que es la participación, o sea, donde finaliza ahora vamos a tratar de iniciar, eso es una propuesta que se ha hecho formalmente a los cuerpos de seguridad, lo hemos analizado, el tema de seguridad, y yo creo que quizás es lo más novedoso. Con el jerarca municipal, el cambio en la dirección del recorrido se da pensando en las personas que abarrotan las tarimas que se ubican en el parque. Los trayectos o los tramos o los recorridos se vuelven muy largos, desde abajo de donde arrancábamos y a veces inclusive la gente que está en graderías, y esto no quiere decir que la demanda sea menos importante, pero está pagando, está en graderías, ha hecho su pago con tiempo, llega temprano, a veces uno desde las 2, 3 de la tarde, entonces eso es como un tributo efectivamente a los que están ahí desde temprano, para que vean el show temprano, para que vean a las orquestas fresquitas, veámoslo de esa manera. Otra de las novedades para este fin de año será que regresa una actividad para el 31 de diciembre en el Parque Central de San Isidro del General. ...esparcimiento, esperan un momento de donde salir, ir a escuchar música, compartir, verse en el parque, conversar, y yo creo que eso es algo que hace mucho precisamente no se hacía, en aquel momento en la administración tras anterior, pues lo hicimos, lo desarrollamos y queremos volverlo a rescatar. Ante todo es eso, compartir en familia, habrá una variedad interesante desde niños hasta más adultos, y hasta jóvenes en cuanto a lo que es la música, en cuanto a lo que es el concierto internacional, que en su momento también vamos a dar detalles de quién nos va a estar acompañando. El Festival Luces del Valle con el tiempo se ubicó entre los mejores del país.